El viento sopla fuerte y sin temor Sacude todas las cenizas Voy en camino a sentir el placer De fluir sin preocupar más El reloj pulsa suave y la ansiedad Se aquieta mientras más me alejo Tomar distancia a veces es crucial Para hacer de lo amargo un bien Ya no me preguntes cuándo volveré La brisa me tomó fuerte y me entregué Si ahora me echas de menos Recuerda que el amor es más sincero Cuando no hay ataduras Lento La brisa me tomó fuerte y me entregué Ya no me preguntes cuándo volveré La brisa me tomó fuerte y me entregué Si ahora me echas de menos Recuerda que el amor es más sincero Cuando no hay ataduras Cuando no hay ataduras Cuando no hay ataduras Cuando no hay ataduras Cuando no hay